Friggy, ¿Quién es Papita? El de la chera El de la chera Llegó el funado ¿Qué me tengo que equivocar? Hace sed Que bueno, ahora de nuevo le está marcando el celular Como que este cuento está cortando, pero no sé Como que le está marcando que es la llamada Pero parece que no sé si antes me estaba cortando o qué Que me de equivocar más Calmado Dejé mandarte Vario ocupado Voy, dijo el deregista Juego una mientras Jaja, que fué El destino Jujer 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 Que diga bien sr que nos podría creer señor creo que logramos despertar al dare ¿qué estáis escribiendo bicho? pitito eso es un medio si probablemente Miguel despertó la hueva no? si dijo voy dijo voy por el grupo ya vamos voy por derecha o baño o verde vamos a brickear si si hay que me ha tenido 3 me flacharon me mataron hardpoint mando hardpoint derecha 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 top crack top crack mortal de muerto estoy flachado estoy flachado tengo 2003 no no crack 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 carbon carbon me aparezco mal todavía me aparezco mal todavía caer mali carra tenia otro alan adiós al alan buena alan alan el king me van a merecer torre ya 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 muerto top crack tengo otro mi tren mi tren si mi tren otro ah si que mala otra izquierda izquierda rojo 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 policía una bala en rosa en principe estoy estonado no 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 voy con silencio Lleva a Trophy, lleva a Trophy, lleva a Trophy, que estás en otro que no hay. Ya, un roque, un roque. Forza en no más, forza en torre, forza en torre. Me tengo carbón. Ahí en P3, vi lo vi lo vi. Está estompe, está estompe. Ahí atrás, lo maté. ¿Pasa bloque? Sí. Muerto no bloque, muerto no bloque. Lateral uno, muerto lateral uno. Ya. Ahí está. Una agua. No hay agua, tanto agua. Tocó en reis, ahí en front. Uno, 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 queda otro, queda otro. El carbón otro más. Salió otro, maté al reis. Muerto el otro más. Ayúdenme, punto así, cabrón. Muerto el héril 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 héril. Guancho hard point, vienen dos. Me vienen tres. Me vienen tres. Muerto caja, muerto caja. Aguanta, lejenda. No, me guayó. No, me tiró una... Me ha escuchado, me ha escuchado, si Muerto, Romba Están P3, están P3 Dos hard points Atrás, P5, P5 el 3 Brother, no más, cabrón Muerto, acá está Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Está en roca, está en roca No, me tiraron nail En hilo, en hilo Están P3, está puchando Uno, doble, doble, uno, doble el papita Doble el papita Me mató Está en verde Está uno, sí Está en verde, verde, verde Verde, verde, no, sí, otro En toapita, en toapita Muerto el de verde No, que andó, open y hard point No, me petó está, toca el frenetis Está en doble, está en doble Destiny Muerto el Destiny, doble Mostro Uno, pobre, bosque, bosque uno Bosque uno Atrás, atrás No, se te pasó, atrás, atrás, atrás Tírese para atrás Pasó uno, fullback No, cambié restado, cambié restado El rexing está guancho El rexing está guancho Boke, tenés que mirar El rexing ¿Qué? ¿Qué? Está el Destiny P3 Pase, pase, pase Que van a ir el bosque, que van a ir el bosque Que van a ir el bosque Corte un boke, cabrón Veo fondo, veo fondo Veo si vienen por atá Me llevan a nade Me voy para el Harpoon P3 el papita Si, si, me vienen por derecha Muerto, doy one shot punto Me mató el de caja Se pasó el de derecha Fue en tan estático Se quedaron como 12 watts ahí Muerto El Lecher caja P3, P3, avíame Una bala abrir, muerto Doble, doble, no lo veía el Destiny, estaba tirando un Trophy Doble el Destiny y se tiró para Electric Muerto P3, muerto P3 Electric o PC? No, baño, baño Baño, baño, pasaron dos para atrás Pasaron dos para atrás No, no creo Eléctrico, eléctrico, te pasó doble Doble, doble, doble Me salió en baño eléctrico Rojo, rojo, uno Muerto agua, muerto agua Que va nade Muerto open, muerto open Eh... Corto, corto, va open, va open Si, open, open Si, pero me cago la granada Está... Pucheo rápido Muerto el Lecher No, arriba, top play, top play Otro en top play Cuidado, tiré mal de esto Está bien, otro agua, agua, agua No, pero... Joder, me mató a mí, ya boludo No, craig, craig, craig Me mató a mí Me mató a mí Atrás, atrás, atrás Pasen los dos No, están todos, esponearon uno allá Esponearon dos, son tres en el anterior Muerto agua Muerto uno, muerto uno Van a ir... Craig y Baño Baño uno, Baño uno Creo que está tocado Vean Oli, vean Oli, vean Oli Vean Oli Vean Oli Me cayó uno, Oli Está viendo rojo uno, pero está rojo uno Muerto a mi frente, muerto a mi frente Muerto a mi frente, muerto a mi frente Del otro atrás, el Freak, el Freak Buena, buena, buena Nooo, una mid, muerto a mid Muerto a mi frente Muerto, dale el Lecher izquierdo, estoy igual Te pago a la derecha, te pago a la derecha Por el lado de la torre Voy enrolando igual Miren a gente Maten a ese, saquen a ese Scrab y era Yo voy a caer a Scrab, se va andando Eh, mid, mid, mid Mid al Destiny, le creo que le pago el camino Cuidado aquí el de Carbon Hay que breakearlos porque estamos por todos lados Hay que breakearlos juntos, estamos por todos lados No hay una Dawan Carbone, Carbone, Carbone Si, por todos lados Busca kill más que nada Busca kill más que nada Busca kill más que nada Muerto, 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 muerto No, me flacharon Muerto ese, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Muerto uno No, caja, 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 caja Full caja, full caja, full caja Reaparecí Carbon Reaparecí Carbon Reaparecí Carbon Ayúdenme, ayúdenme Caja, caja, muerto uno caja Te queda otro caja, Astro, tenía uno por afuera Ahí está, ahí está, ahí está Voy rotando, muerto, muerto Voy rotando, muerto Estoy sin bala, estoy sin bala ¿Lo mataste? Muerto no caja Buena, buena, buena Te ha tocado caja, te ha tocado caja Hilo, cabrón Me ha tocado caja, me ha tocado caja Muerto Pucheo no, maestro, pucheo, pucheo Sí, sí Van a aparecer aquí atrás Muerto no camino, muerto no camino Tengo 3, 3, sí, te tirón pa atrás Muerto, no camíelo Estoy one short Pucheo cabrón, pucheo, 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 pucheo Pucheo, 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 pucheo o pucheo ¿Ya? No, me a toqué Se metió open, open Open, open, open Y creí Marto corto Marto corto Atrás de la caja Atrás de la caja No, me ato al Destiny El Destiny va a agua Qué buenísimo, buen El Destiny va a agua Empezemos a rotar Empezemos a rotar Ya me ayudaron corto No, pero pues roca, roca No, no, tenia una izquierda Le disparé al izquierda Tenían P3 Ya, P3, P3 Buena karma, buena karma Ya pucheadle Y otro, caca, caca, caja Caja, tocó una bala karma, lo tenía atrás Tres, tres cajas, tres cajas Aguanten ahí, tírate, tres cajas Tírate para atrás, tírate para atrás Está por mí, está por mí Tírate para atrás, ¿no? Muerto, Fer P3, P3 Muerto P3, muerto P3 Tenemos que Tirar un Smoke, si podíamos No, eh Bosque, bosque, bosque Seba, bosque Me ha sacado todo el rato el debob Princey, Princey, el friki Se ha tocado el friki Oro camino, otro camino Nooo, pero... Nooo, corten, corten Van a matar por Craig Dole, dole, dole al Destiny Te puse eléctrico, te puse eléctrico Nooo, pero hueon Eléctrico, eléctrico, eléctrico We've lost the lead 10 seconds, get ready to go Muerto P Muerto del hecho eléctrico Muerto del hecho eléctrico Otro más roca, otro más roca Soldado, te han tocado, te han tocado No, no, camino, camino Ah, Dios Eléctrico, le va uno eléctrico, le van dos eléctricos Le van dos eléctricos Le van dos eléctricos Y otro por... baño, baño, baño Baño, baño, baño No, tanto ahí, cabrón Me cago Aguantan mis, aguantan mis Aguantan mis Aguantan uno, aguantan uno, aguantan uno Se tira baño, se tira baño, se tira baño Muerto, hay otro baño, otro baño Otro baño, otro baño Taba una bala el de punta y me mató el de baño Taba una bala el de baño Te queda el de baño, te queda baño el friki No me alcanza de llegar Me remontamos caleta contra Me remontamos por 120 Fuegamos la mea remontada Si Es que yo no estoy acostumbrado a jugar con Trophy Si, bueno, a mi Zorro igual fue mi culpa Caleta, porque yo no me acordaba de aquella Trophy, la verdad No, si, igual fueron Si, igual que remontamos caleta contra Es que después me empecé a acordar a meterme al punto Si hice un minuto o tres, al principio estaba para las masas No, 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 no No, 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 no